El Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda electoral interpuesta contra el diputado del Departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales. Acordemos que Pozo Parales fue demandado por haber vendido un predio de su propiedad el 3 de octubre del 2018 a la gobernación de Arauca. El día de ayer, 8 de septiembre, el Tribunal Contencioso Administrativo notificó la sentencia de primera instancia favorable a los intereses de Hernando Pozo frente a una demanda electoral que se le había interpuesto en razón a que él había vendido un predio de su propiedad a la gobernación de Arauca el 3 de octubre del año 2018. Para el abogado defensor, Freddy Forero, este fallo por parte del Tribunal Administrativo de Arauca es muy claro y objetivo contra su cliente. Bueno, el fallo es un fallo muy claro, muy preciso, muy objetivo, por cuanto se encuentra basado estrictamente en lo establecido en la normatividad aplicable, esto es frente al tema de la inhabilidad que se le había imputado en la demanda. El tribunal hizo una precisión contundente respecto de lo que establece la norma, y de lo que viene estableciendo el Consejo de Estado a través de la sección quinta, cuando se trata de ese tipo de asuntos. ¿En qué sentido? En que la inhabilidad operaría siempre y cuando dentro del año anterior a la elección, la persona afectada, en este caso Hernando Pozo, hubiera celebrado o firmado un contrato. Esto qué quiere decir, que la inhabilidad ocurriría entre el 27 de octubre del 2018 y el 27 de octubre del 2019 cuando ocurrió la elección. El contrato él lo celebró el 3 de octubre, no tenía ninguna restricción. Según Forero, estarán atentos de la actitud que tomen los demandantes de Hernando Pozo Parales respecto al fallo del Tribunal Administrativo de Arauca. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes de la actitud que pueda tomar la parte demandante, por cuanto es un proceso de doble instancia. Pero, la verdad, estamos tranquilos porque el Tribunal, de manera unánime, estableció precisamente con base en la ley que no existía ningún inconveniente y tenemos tranquilidad frente al caso de Hernando Pozo Parales. Además, el Consejo Nacional Electoral, cuando él se inscribió, ya se había pronunciado en el mismo sentido, que no existía inconveniente alguno para que Pozo pudiera participar y eventualmente haber sido elegido como gobernador de Arauca, cosa que no ocurrió, pero no, pues tenemos absoluta tranquilidad frente al tema. Las personas que demandaron a Hernando Pozo Parales pueden apelar el fallo del Tribunal Administrativo del Departamento de Arauca. Sí, esa es una opción constitucional que tiene cualquier persona bajo el principio de la doble instancia. Eso iría, precisamente, a la sección quinta del Consejo de Estado, que es la que por competencia conoce de los asuntos electorales. Ahora toca esperar si apelan la decisión del Tribunal y a esperar el tiempo en el Consejo de Estado para que den un fallo definitivo. Este tipo de acciones generalmente tienen un poco tiempo, por los términos son más cortos, por la importancia social que ellos tienen, pues se les da mucha prelación. Entonces, pienso yo que, no sé, si apelan en muy poco tiempo, pues el Consejo de Estado se pronunciaría, repito, tenemos tranquilidad frente al tema de Hernando, porque no va a tener ningún tipo de inconveniente. Por el momento, el diputado de Arauca del Partido Liberal Colombiano, Hernando Pozo Parales, seguirá con su creencia al de diputado.